Resumen de Noticias Poder TV En Noticias Nacionales Gobierno de México y de Baja California seguirán atendiendo necesidades El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Sostuvo que la Federación y Baja California seguirán trabajando en conjunto para atender las necesidades y demandas del pueblo, como el abasto de agua, la reubicación de viviendas por derrumbes, la atención a productores de trigo, incrementar la seguridad, mejorar vialidades y garantizar los programas para el bienestar. Surge el Frente Nacional de Mujeres por Ella por Todas Surge el Frente Nacional de Mujeres por Ella por Todas, que se compromete en acompañar a Claudia Seinbaum pardo rumbo a la presidencia de México. El movimiento propone lograr la gesta histórica a favor de la igualdad para tener el liderazgo de la primera mujer al frente del poder ejecutivo y contiene 10 puntos en su manifiesto, que entre otros temas exige un alto a la violencia política de género contra Seinbaum pardo. Ramos indicó que uno de los objetivos de Por Ella por Todas es la causa que une a todas las mujeres de este país y es que llegue la primera mujer a la presidencia de México. En noticias locales Asalto a staff del cantante Fidel Rueda en Puebla La Fiscalía General del Estado dio a conocer que dos hombres fueron detenidos por el robo a integrantes del staff del cantante mexicano, Fidel Rueda, cuando dos personas fueron maleadas. Los hechos ocurrieron en la autopista México-Puebla a la altura del municipio de San Martín Texmelucan, a principios de agosto del año pasado. El 11 de abril de este año, la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión en contra de los dos sujetos. Agentes ministeriales cumplimentaron la orden y capturaron a Zeus y su hijo, del mismo nombre, el pasado 19 de abril en Huejotzingo. Hayan muerto en cisterna al encargado del motel Bambú Un hombre de 53 años de edad fue hallado muerto dentro de la cisterna del motel Bambú, en la colonia Santa María, en la ciudad de Puebla. Se investiga si murió a causa de un accidente o fue un hecho premeditado en el que él haya atentado contra su propia integridad. Al llegar los servicios de emergencias, rescataron el cadáver y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos de vida. Policías municipales aseguraron el lugar y posteriormente la Fiscalía General del Estado, por medio de peritos y personal de la Unidad de Investigación de Homicidios, realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver. ¿Vecinos ruidosos? Así puedes reportarlos. Si tienes un vecino que no te deja descansar porque en la noche pone música a un volumen muy alto, puedes denunciarlo antes las autoridades municipales de la ciudad de Puebla para que te auxilien. En caso de que ya sea muy tarde o incluso de madrugada, y tu vecino aún tiene la música en un volumen muy alto, cuentas con la opción de ponerte en contacto con el ayuntamiento para que les pongan un alto y puedas descansar. El número al que debes marcar es el 222-309-4600, mientras que la extensión es 5.490. Cabe señalar que este canal solo está disponible para los habitantes de la capital poblana. Si eres de otro lugar, puedes optar por llamar al 911. Estas fueron las noticias a través de Poder TV. No olvides seguir nuestras redes y visitar poderpolitico.mx